Para el director de Ejecutivo de Amnistía Internacional en México, el abogado Perseo Quirós, la sociedad civil de nuestro país no ha logrado concretar acciones para defender los derechos humanos. Es por ello que se vuelve urgente que los ciudadanos comiencen a movilizarse. De lo contrario, la crisis en derechos humanos que vive el país se profundizará. Esto durante la presentación del informe 2014-2015 de Amnistía Internacional, la situación de los derechos humanos en el mundo. El activista indicó que en México los derechos humanos son una preocupación a nivel personal, pero esto no se manifiesta en acciones concretas, solidarias. Agregó que es entendible, dado los retos económicos y de desigualdad que vive el país, por lo que resulta complicado que esta agenda se logre imponer entre las preocupaciones principales de la sociedad. Sin embargo, también existe un grupo que cuenta con estabilidad económica y este tampoco se moviliza, quizás porque directamente no les afectan las violaciones a derechos humanos. De acuerdo con la Amnistía Internacional, México se encuentra entre los países americanos que viven las peores situaciones en la materia, lo que parece particularmente curioso en una nación que se jacta de ser democrática, que tiene un historial electoral impecable y en el que las instituciones mantienen fortaleza. En el informe mencionó Quiroz, se evidencia que la crisis de derechos humanos en México parte de tres puntos básicos. La desigualdad, donde un 10% de la población acumula el 50% de la riqueza, los altos grados de impunidad, un 98% de los delitos permanece sin castigo y la aplicación de una política de seguridad que no cumple con normas fundamentales de derechos humanos. Parte de lo que ayer informó el director ejecutivo de Amnistía Internacional México, Perseo Quiroz. Desafortunadamente, las comisiones de derechos humanos, las procuradoras de derechos humanos, los organismos locales de derechos humanos, vaya, se han convertido en los últimos años, salvo algunas excepciones en elefantes blancos, ¿no?, en donde pues prácticamente han estado muy cercanas a los poderes políticos de cada uno de los gobiernos y han fallado en ser un contrapeso efectivo en estos temas. Mira, justamente uno de los problemas con estos temas es que hay poca transparencia con respecto a los resultados, ¿no? Es decir, ahí en este sentido entendemos que con Abima ha mencionado que Guanajuato está avanzando, pero justamente esos avances no han sido sujetos a un escrutinio público, ¿no? Entonces me parece que lo que es necesario antes de entrar a calificar o descalificar esto sí es que haya una rendición de cuentas efectiva en este sentido.